Muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis Bienvenidos nuevamente al canal Bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 Este es un contra todos Y ahí los dejo vale Espero que os guste el video En caso de vuestros me gusta favoritos Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos mañana Por cierto El domingo probablemente aparte de un directo tendréis un vlog Ahí os lo dejo Venga chicos hasta mañana Adiós Permiso para atacar Neutralizado Entrao Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.